Buenas tardes, mi tema es de activaciones móviles, educación produtizada. Yo voy a estar a ustedes hablando de algunos proyectos que he estado trabajando. ¿A cuántos aquí les gustaría ganarse 200 dólares al mes con tan solo una semana de trabajo? ¿A cuántos les gustaría? La mayoría son millonarios, yo creo, porque no les hace falta el dinero. Yo voy a estar hablando de una aplicación, de un juego educativo, se llama Back to School. En este juego yo competí en unas competencias de programación en la Interte de Balamón, que es en primer lugar. El juego como tal es para practicar la matemática básica, lo que es multiplicación, división, suma y resta. Tiene distintos niveles, desde elementales hasta niveles superiores. Y como ven, en la parte de abajo, si se dan cuenta, tiene unos anuncios. Con esos anuncios es que yo genero ingresos, porque la aplicación yo la tengo gratuita en el Marketplace. Entonces, estos son algunos de los Marketplace en los cuales se está viendo la aplicación, porque la aplicación no solamente se descarga en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Tanto en Italia, en México, Brasil, Colombia, etc. Muchos países que la descargan. Esta aplicación, en menos de seis meses, en el aproximado, tuvo 115.000 descargos. Ya tiene un poquito más. Les voy a hablar de mi más reciente aplicación. Es de una emisora de radio. Actualmente está para las tres plataformas, Android, iPhone y Windows Phone. También consta que tiene anuncios y con eso es que uno genera ingresos. Como les dije ahorita, imagínense, una aplicación nada más, en promedio, 200 dólares al mes. Imagínense, diez aplicaciones que ustedes hagan, serían 2.000 dólares aproximados, mensuales. ¿No son buenos o no? Este es mi más reciente pasatiempo. Estoy desarrollando un IDE, que es una herramienta para poder programar los microcontroladores microchip. Tiene como propósito facilitar la enseñanza y la programación de microcontroladores. Ahí pueden ver, en el fondo, solo cinco líneas de código, yo puedo programar, ese es el programa más básico que uno puede hacer para un microcontrolador, que es encender y apagar un LED, una máquina. Para los que no saben lo que es un microcontrolador, aquí les tengo una foto de un microcontrolador. También lo tengo en mi mano. Es pequeño, hay distintos tamaños. Y si no se han dado cuenta, pues ustedes lo usan a diario. En cualquier equipo electrónico, cafetera, microondas, etc. En los carros hay muchísimos microcontroladores. En la robótica se utiliza muchísimo. Es el cerebro del robot o los carritos que ustedes pueden hacer. ¿Alguna pregunta o duda? Muchas gracias. Los invito, si les interesa la robótica, si les interesa la robótica, las aplicaciones de celulares, cualquier aspecto de la tecnología, los invito nuevamente a la interactiva Expo 2014 en el recinto de Bayamol, en la Universidad Interamericana, que se va a celebrar el 4 de diciembre, a las 10 de la mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.